Otro video ya en el día domingo, 12 de agosto del año 2018, ahorita son las 8 y 50, ya van a ser las 9 de la mañana, vamos ahorita hacia la ciclovía, ya que hoy domingo nos toca salir a pedalear con el grupo. Ahorita está solo aquí el Boulevard Constitución, es porque es domingo también, y son pocos los carros que andan en la calle, y las personas parando del autobús hacia la ruta 46 y 26. Bueno, como pueden ver, es un día soleado, el volcán de San Salvador que tiene algunas nubes. Bueno, y la ciclovía empieza desde este túnel hasta el otro que está allá, que está por el Salvador del Mundo. Allí es vigilado por los agentes del CAN. Aquí pueden venir con su familia, con sus mascotas a pasear. Van a ir tomándose la foto. Aquí es donde los reunimos con el grupo. Todos los domingos. Todos los domingos. Todos los domingos. Y van a ir tirando entre las redes sociales. Aquí los 다니amos con el大家好. Claro, aquí es la música por los hermanos Flores. Vale, pues yo estoy por acá. Para las reguardas a poco, me gusta que 1958 está de 200, 5 metros hosp можones, 4 meget 3 8 En la Juan Pablo II, en el día domingo, 12 de agosto del año 2016, estamos recorriendo nuevamente las calles de San Salvador, vamos hasta el aeropuerto de Elopango, y vamos así en bicicleta, bueno si la pasada la hicimos, la alargamos hasta San Bartolo, hoy vamos hasta el aeropuerto la vamos a dejar, esta calle cuesta subirla yo, porque es demasiado inclinada, aquí lo malo es que no tengo suspensión delantera, por eso que se sienten mas los baches, por la falta de suspensión, esta bicicleta es rígida, por eso es el, y aquí llegamos ya al, donde termina la avenida Bernal, y en el segundo de la avenida de las amapolas, la mainidad del aeropuerto de los aeropuertos de los aeropuertos, que trabaja la palla, , que es más que seguernos, En la colonia Escalón y empieza por la constancia, ahí por la avenida. Vamos a salir hacia nuestro centro. Vamos a estar remodelando ahorita el centro comercial, ahorita ya van a empezar a cobrar ya el parqueo, así como en el centro y también ya en el centro comercial Metrópolis ya van a empezar a cobrar el parqueo también. Ya no hay como sacarles el dinero a la gente de los centros comerciales, que van a estar el parqueo, van a estar cobrando. Bueno, y esta es la comunidad de Tundichapa. Para todos los salvadoreños conocidos en esta comunidad, ya saben por qué. Y esta es la parqueo interior de la avenida Norte. Estamos sobre el Bonavijo y el Espíritu Administrativo del Seguro Social. Bueno, y así está ahora el día. Ya hoy ya pasaron ya las fiestas, fiesta en Salvador ya, todo vuelve a la normalidad. Estamos ya en el parque infantil. Bueno, próximamente voy a venir a hacer aquí un video del parque infantil. Vamos a venir con Steven, vamos a traerlo aquí hasta que venga a distraer un rato. Vamos aquí al parquecito infantil. Estamos ya en el centro de San Salvador. Vamos a la altura del parque infantil, la pasarela que casi nadie ocupa. Paso lindo, paso lindo, aso, voy a ver. Paso lindo, aso, voy a ver. Paso lindo. Y ahora estamos ya por el Parque Centenario, siempre la monta a los segundos. Este es el Parque Centenario, ubicado aquí en el Parque Centenario, en la estación 23. Este es el señor alcalde de aquí de San Salvador, hace poco ayer cumplió 100 días, pero ni una obra. Ni una obra hecha. Bueno, seguimos ahora ya en el final del Agustpango, aquí entramos ya al reloj de flores, por la industria de la Constancia. Bueno, la ruta que va hacia Cobutepeque, 513. Aquí está el mercado de Abando, la tiendona, y la Terminante El Chur, que ya la van a pasar por las personas. La Terminante Oriente va a tener un nuevo lugar y la van a pasar para Toyapango. Pues creo que a partir de ayer era que lo iban a cambiar de lugar. Aquí la Comunidad La Chacra. Aquí el Exo, el del Sal. Aquí el Museo del Ferrocarril. Estamos recorriendo las calles de San Salvador. Nuevamente a Soyapango. Yo creo que ya movieron la terminal porque ya no se ve tantos buses. Se ven todo lo que iban a dejar aquí, lo que iban que iban para el norte del país. Los otros del oriente empatan hasta allá abajo, hasta Toyapango. Aquí el detalle es que las tapaderas no tienen, no tienen este, no tienen tapaderas aquí. Se las han robado para vender hierro. Bueno y estamos ahorita en el Boulevard del Ejercito. En Toyapango. Bueno y este es el Boulevard del Ejercito. Para los que lo recuerdan, así está todavía en el día domingo. El día domingo 12 de Agosto del año 2018. Bueno, yo no me dejo ir con todo porque aquí los automovilistas nos respetan. Aquí la colonia de la Matepec. Estamos sobre Morsas. Y al fondo se nota el Boulevard. Con precaución porque las tapaderas no tienen. Los tragaces no tienen tapaderas, se las han robado. Y en regreso nos va a tocar aquí esta otra sin tapaderas. Estamos en el Boulevard del Ejercito. Estos en el Hospital de Amatochet y el Ejercito. y este es el hospital y la entrada de cáncer era más teleférico ya nos seguimos aquí en el boulevard del ejército lo hemos tomado la calle vamos de subida bueno y se nota la diferencia de de los buses de la carga vehicular que como cambiaban a terminal ya no se ve tanto bus de San Miguel de allá de de Ocampa al oriente del país cambiaron a terminal la de la terminal de oriente la ruta 7 la ruta 7 la ruta 7